Ch-ch-ch-ch-ch-chip Push Chivi Anyways Smoking booth, yeah, smoking booth Todos los minig submitting esperan en el roof, yeah Smoking booth, yeah, smoking booth, yeah Todos los minigomb esperan con el kush, bitch Tengo el super power de la wit Tengo como tres millones homie, bitch Ahora tu perra me brinca en el dick, bitch Cuando fumo tengo más energy, energy La Supreme me convirtió en Supremo G, bitch Por eso ahora me desplazo con los G, bitch Cuando antes me faltaba todo el money, honey Ahora tu jefa me brinca y me dice honey, ja Y me dice honey, yeah, yeah Y me dice honey, uh Yo no wanna say Supremo G on this shit, bitch Ja, ja Smoking booth, eh, smoking booth, eh Dos dominigos me esperan en el roof, eh Smoking booth, eh, smoking booth, eh Dos dominigos me esperan con el cucho, eh Bitch, tengo más puta que Pablo, soy el capo, ap Me la vacilo contando puro chavo, ap Me mencionan como si yo fuera el chapo, ap Lo que no saben es que Supremo está partiendo papo Cinco meses y ya le caigo a palo, ah Yo relajado porque he visto bien caro, ah A tu jefa yo lo tengo dentro del carro, bitch Yo le electrocuto el culo como un rayo, ah Smoking booth, eh, smoking booth, eh Dos dominigos me esperan en el roof, ah Smoking booth, eh, smoking booth, ah Bitch, dos dominigos me esperan con el cucho, eh Con el cucho, con el cucho, con el cucho, bitch Ando fumando del juve vestido con un fluo, ah Mami, ¿qué es lo que? Vámonos pa' club, bitch Ya me sigue toda una multitud, ah Ahora fuman los de cien y no es más good, bitch Ahora soy el más chiquillo que mi hook, bitch Ya están preguntando por mi estenga hook, bitch Yo relajado porque estoy fumando mon cucho, ah Yo no van a ser, Pramo G on this shit, bitch Smoking booth, ah, smoking booth, eh Dos dominigos me esperan en el roof, ah I already know, Pramo G Pramo G on this shit, bitch 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 Biiiki Biii 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 C Biii Biii Gracias.